El mapa de públicos es una representación visual de la audiencia estratégica de una organización para establecer las formas, códigos y canales pertinentes para alcanzarlos. Los mensajes corporativos vinculados a generar atributos de imagen deseada en cada una de ellas y las cantidades necesarias de comunicación con estos. Así pues, el mapa de públicos viene siendo una especie de determinación de colectivos con los que la organización tiene algún tipo de interés, facilitando con ello una mejor gestión de la imagen y de la reputación. Este mapa nos dirá qué variables de comunicación son importantes para cada uno de nuestros públicos a fines de la construcción mutua de confianza e interacciones entre los stakeholders y la organización. Para identificar a estos públicos se debe realizar un ejercicio colectivo de variables de configuración, repertorio de públicos y coeficiente de comunicación necesaria, lo que nos arrojaría una serie de variables cualitativas y cuantitativas en función a la importancia de cada público objetivo y de la cantidad de comunicación y factores relacionales que es necesaria para entablar en estos una función de necesidad. Para iniciar con el proceso se realiza primeramente un inventario del repertorio de colectivos con los que la organización se relaciona. Se quiere relacionar y desea construir una imagen y reputación de manera sistemática. Este ejercicio se debe realizar con una lluvia de ideas, preferiblemente incluyendo a los gerentes de cada ámbito de la organización y el departamento o el gabinete de comunicación de manera de tener un abanico más amplio de conocimientos sobre colectivos con los que interactúa o desea interactuar. En este proceso de lluvias de ideas puede que se repitan colectivos o públicos con otras palabras e incluso que sean erróneamente considerados como públicos estratégicos, otros colectivos, en fin. La segunda fase de este ejercicio permite filtrar a los públicos en la ubicación internos o externos. Se debe tener en cuenta que entre los colectivos internos están por ejemplo la junta directiva, los gerentes de áreas, los coordinadores, empleados, comisionistas, familiares de los trabajadores y en el caso de los externos tendremos proveedores, distribuidores, inversores, grupos de presión, gobiernos, bancos, clientes, competidores, medios de comunicación, todos aquellos que de alguna forma afectan directa o indirectamente la operatividad de una organización. Una vez filtrados y organizados en los colectivos, en público interno y externo se realiza el mapa de públicos de variables de configuración. Estas variables están definidas por atributos posibles. Poder, legitimidad y urgencia. El poder se refiere a que una identidad lleva a cabo su voluntad a pesar de la resistencia. La legitimidad se refiere a si algo está en riesgo para un posible público, mientras que la urgencia está relacionada a que si la relación entre la organización y ese público resulta necesaria de inmediato para hacer crítica para éste. Si ven el ejercicio de revisar este tipo de variables se suele hacer de forma automática para filtrar quiénes son realmente los stakeholders de la organización y su peso en la gestión de negocios, en función de éstos se arrojan cuatro escenarios de la gestión por asuntos sobre los públicos. Monitorización, mantener informados, mantener satisfechos y gerenciarlos. En función de su poder, influencia e interés expectativa, tal como se revisó o supra, se deben categorizar a los públicos para definir más adelantemente a su coeficiente de comunicación necesaria. El coeficiente de comunicación necesaria se calcula a partir de cinco variables de configuración. Dimensión estratégica, intereses económicos, capacidad de influencia en la opinión pública, transmisión directa de imagen, composición interna y cada una de estas variables se puntúa de 0, siendo la más baja, a 5, la más alta. Tal como explica Villafañi, el valor de este coeficiente hay que tomarlo en un sentido relativo como orientación de la atención que determinado público requiere por parte de la dirección de comunicación y no en un sentido estricto y restrictivo. Asimismo, con el ánimo de hacer más visual aún la priorización de los públicos, se puede realizar un gráfico radial.